hola mi nombre es liane pinto yo soy de brasil y estoy aquí en barcelona para ofrecerles un taller introductorio de experiencia somática soy la profesora oficial en barcelona este abordaje experiencia somática o en inglés somatic experience desarrollada por peter levin y está para ayudarnos a negociar el trauma y el estrés la vida es muy linda para que sigamos sufriendo entonces podemos aprender cómo cuidar de nosotros de nuestro sistema nervioso y también podemos aprender a ayudar la gente a cuidarse también les espero ni barcelona muchas gracias